La Universidad del Matalena trabaja en alianza con las universidades de Córdoba y La Guajira para el fortalecimiento de la capacidad productiva y comercial de la cadena de suministro del queso costeño en las subregiones del Caribe colombiano. Todo el que llega prueba, toca y prueba. Todo el que llega tiene que tocar. O sea, si está en una vitrina a ellos no les parece que está duro porque tiene que estar a la interférmica. El sabor que tiene el queso costeño no lo tiene ningún otro queso. Este proyecto significa darle un lugar que mereces. Este producto de queso costeño es un producto que está en la economía nacional desde hace mucho tiempo pero que efectivamente está invisibilizado ese gran aporte que hace a nuestra economía. De esto vivimos mi hermano y yo y de aquí nos sustentamos nuestra familia. Toda la semana compro queso, más o menos unas 3 libras o 4 libras semanales. El problema cuál ha sido? Es que no ha habido un gran proyecto, ¿cierto? De industrializar lo que nosotros producimos. Uno de los aspectos que se pretende es, bueno, evaluar de qué manera se hace más eficiente el proceso en la productividad, por ejemplo, en la materia prima que es la leche, ¿no? De qué manera se puede obtener de mejor calidad queso y acceder a esos mercados internacionales mediante una marca colectiva. La marca colectiva tiene esas implicaciones y es que garantiza que efectivamente ese queso que se está produciendo está cumpliendo con una serie de exigencias técnicas que exigen estos mercados internacionales para garantizar la inocuidad en la producción de este bien de gran consumo a nivel regional y nacional. Además de eso, pues pretendemos facilitar que se dé la asociatividad productiva con respecto a la producción y también generar una marca colectiva que fortalezca esa parte de los intangibles que tiene este producto a través de la marca colectiva queso costeño. Al final lo que se quiere es que se dé una planeación en el aprovisionamiento de esta cadena de suministro para que se dé una producción estandarizada y de mejor calidad del producto de queso costeño y que se pueda llegar al mercado de una mejor manera. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.